En unos terrenos en las afueras de una ciudad cercana a Barcelona, donde estaban ubicados los antiguos molinos reales, datados en 1540, se utilizaban para la fabricación de pólvora. Ya en el año 1871 fue reconvertido en una fábrica textil. Esta disponía de viviendas para sus trabajadores y familiares, que eran unas 150 personas. En la década de los años 80 dejó de funcionar. Actualmente se encuentra en total abandono. Vamos a entrar en uno de los pisos. Gracias. 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 ¿Os podéis acercar a mí, por favor? ¿Ha ocurrido alguna desgracia en estos pisos? Bueno, ya se sabe que uno siempre se puede equivocar, disculpate, disculpate, ha fallecido alguien aquí? ¿Os podéis acercar más, por favor? ¿Os podéis acercar más, por favor? Estamos grabando con dos dispositivos, la cámara y la grabadora, a ver si es posible captar alguna voz. ¿Cuándo este lugar, esta vez? ¿Cuándo este lugar, este enclave estaba en su mayor esprendedor? ¿Cuánta gente vivíais aquí? ¿Cuántos vivíais aquí? ¿Cuántos vivíais aquí? ¿Seréis felices? ¿Cuándo morimos, pasamos a otra dimensión? ¿O nos quedamos en esta? ¿Cuándo dejamos nuestro cuerpo físico, a dónde vamos? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo te quedamos? ¿Cuándo te quedamos? ¿Cuándo te quedamos en esta? ¿Cuándo te quedamos? Amén. 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 Amén.